Música ¿Cómo recuerdas a tu mamá cuando eras niña? Mami era muy cariñosa, siempre estaba jugando con nosotras, con mi hermana y conmigo, pero una persona muy especial, muy cariñosa. Además fue una niña que nunca, nunca me dio que hacer, nunca, 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 nunca. Era muy buena, era muy alegre. ¿Y como actriz, cómo la veías cuando la veías haciendo algo en algún programa? Bueno, imagínate, yo orgullosa de ella, me encantaban sus programas, ver todas las actuaciones que hacía. O sea, siempre. Siempre, desde que ella tuvo más o menos, como a ella le he dado así, ya le gustaba ya. Te falta añadir que sientes mucho el no poder acompañarme al teatro esta noche. No te vayas. Quédate, por favor. No vayas a la reunión en la embajada de Inglaterra. Aquí podríamos estar solos. Dione, ¿en alguna ocasión acompañaste a tu mamá a alguna grabación? Sí, como no, fui con ella a Jura Decir la Verdad, un programa ahí en el ICR y estuve con ella allí. Bueno, de hecho participé en dos o tres, pero bueno, en el público, ¿no? Mirando el programa y estuve ahí en la grabación. Es decir, estabas como público. Sí, sí. ¿Nunca, ni cuando niña, llegaste a hacer nada de actuación junto a ella? No. ¿Y te hubiera gustado? De hecho, no. Fue por lo que más me... Vaya, no. Me gustaba verla a ella, ¿no? Interpretando sus papeles, pero no algo que me llamara la atención para yo dedicarme. Martirio alegre de las cuevas. Y el que quiera, que me ponga a prueba. ¿Te hizo saber, Miriam, alguna vez, qué tipo de personajes eran los que ella prefería? A ella le gustaban mucho los personajes dramáticos, también los humorísticos, ¿no? Porque también se desempeñó mucho en eso, pero todo tipo de personajes. Ella, cualquier personaje que fuera un reto a cumplir, a ella le gustaba interpretarlo. Muchos recuerdan a Miriam, o a Mirita, como le dicen algunos compañeros de trabajo, en sus personajes humorísticos, por ejemplo, en Detrás de la Fachada, San Nicolás del Peladero, ¿tenía realmente Miriam Vázquez esa viscómica o ese carácter tan alegre? Sí, sí, cómo no. Muchísimo, muchísimo. Ella siempre estaba alegre, siempre estaba bonchando. Era una persona muy alegre. Y sí, le encantaban esos personajes, además. ¿Alguna vez te hizo saber cuál había sido su personaje favorito? Bueno, me hablaba mucho de la Julieta. Cuando ella interpretó a la Julieta, nos contaba a mi hermana y a mí que con eso debutó ella como actriz. Entonces, ese personaje la marcó. Pero bueno, los personajes de San Nicolás del Peladero, Detrás de la Fachada, siempre me habló mucho de ellos, que les encantó. Y así, todos, todos los personajes que ella hizo eran especiales y para ella fue muy bonito hacerlo, sí. Porque imagínense, ya hace mucho tiempo de eso y no se me quedan todas en la mente. Me quedan los de los tres diálogos y ella que fue el último que hizo con los tres diálogos. Gonzalo, Gonzalo, por favor, no permita que Ricardito monte ese caballo. Vuelve a la casa, Luisa. Esto es un asunto de hombres. Mamá, ¿pasa algo? Tu padre que quiere cometer otra de sus locuras. Por favor, Luisa. ¿Cómo se preparaba Miriam? ¿Cómo la recuerdas cuando ella tenía un día una grabación, una actuación? Bueno, mami estudiaba muchísimo, muchísimo. Recuerdo lo más reciente fue los tres villalobos y eran horas de estudio. Ahí en el cuarto eran hasta por la madrugada, estudiando los libretos, leyéndolos. Leía mucho, la verdad, y todo. Se concentraba mucho en su trabajo, era muy dedicada. Además de televisión, hizo mucho radio. Sí, cómo no. Porque en la radio, inclusive, estuvo en un programa estelar que fue Alegrías de Sobremesa. Sí. ¿Le gustaba la radio? Le encantaba. Le encantaba la radio. Vaya, eso fue muchos años de trabajo en la radio. Y yo también, de hecho, fui con ella a los estudios a verla grabar. Era algo, de verdad, maravilloso. Y le encantaba, hizo muchas novelas. También Alegrías de Sobremesa, que estuvo muchos años en ese programa. Y sí, le encantaba. Le encantaba el doblaje, también. Hizo mucho doblaje. Muñequitos para niños, ¿no? Doblaba las voces y esas cosas. ¿Hizo cine? No. Creo que sí, que me parece que había una película por ahí, pero no fue su... No fue lo que más hizo. Teatro también hizo. Sí, televisión, teatro, radio, esas cosas. ¿Y en algún momento te dijo, de todos esos medios, cuál prefería? ¿En cuál se sentía más cómoda? En la televisión. Televisión y radio. Pues, eran los que más les gustaban. ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! ¡Muñequitos para niños, que no se sentía más o no! De sus compañeros de trabajo, ¿con cuáles recuerdas que tenía una mayor afinidad, una mayor amistad? Bueno, yo recuerdo que todos ella le tenía un gran cariño, ¿no? Teresita Arrúa, Natasha Díaz, Ardenay, eran muchos, muchos compañeros, a todos le tenía un gran cariño. Ella era una persona así muy cariñosa, ¿no? Y yo era bravo, que todavía está actuando en lo mismo que ella hacía siempre. Ella y Miriam, y si era Jose Díazón y Miriam, ¿pa' qué decirle? Ella se llevaba bien con todo el mundo y todo el mundo quería a Miriam Vázquez. La realidad es eso, porque ¿pa' qué decirle otra cosa? Estaban bien, como no era, a ver si voy. ¿Qué es eso andar con el artefacto ese en la mano? ¿Usted está loco o todavía suelo? ¿Y la capa tampoco te la vas a llevar? ¿Capa? 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 ¿Para que después yo no tenga donde ponerle y andar como ella? No, no, mi vida, a ver. Besito, te quiero. A mí el agua no me hace nada, yo soy un tipo guapa. ¿Capa de la naricita, no? Me la cuido, mi vida, sí. Miriam estuvo casada también con un actor, tu papá. Bueno, primero estuvo casada con el papá de mi hermana, Manolito, que era director de teatro y actor también. Y nada, después con mi papá, Lorenzo Hernández, que fue actor también de, más bien de aventuras y esas cosas, a personajes negativos, fue lo que hizo. ¿Qué casualidad? Lo que no sepa esa mujer, al fin podré saberlo todo. ¿Cuándo Miriam nace, dónde residían sus padres? Aquí en La Habana. ¿Específicamente en qué zona? Bueno, eran del cerro, mi abuela. Ya después, bueno, vinieron para acá, para Centro Habana. Y ya, último, último momento aquí en El Pedado, es donde vivíamos. ¿Cuántos hermanos tuvo? Dos. Déjeme preguntarle, ¿cómo se llama el grupo? El grupo se llama Vocal C.A. ¿Me podría decir que usted estudió música? No he estudiado música. ¿Usted canta? No canto. ¿Usted toca algún instrumento? No toco ningún instrumento. ¿Usted es empírico? No, de Marianao. ¿Cómo? ¡Vígame! Déjeme decirle algo. No sirven para artistas. Por sí que están eliminados. Oiga, maestra, maestra. ¿Y recuerdas si alguien más en la familia, o te hizo saber ella, si alguien más en la familia anterior a ella se había dedicado al arte? No, no recuerdo, no. Creo que fue ella sola la que debutó en ese. ¿Y cuántos hijos tuvo Miriam? Dos. Mi hermana y yo. ¿Y alguna de ustedes siguió sus pasos? En la actuación no, pero mi hermana fue modelo y bailarina. Y yo empecé a dar, estuve en varias cositas así de clases de baile, de actuación un tiempo, pero no, ya después lo dejé y me dediqué a la informática. En sí sí le hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, eso lo dejó a decisión de nosotras. Tanto como sufrimientos no, señor juez. Trabajo sí un poquitico, porque imagínense lo que es coger un tren a toda velocidad, 300 metros, corriendo para alcanzarlo, andando no, corriendo. Sí, corriendo. Además nos recuperamos muy rápido del cansancio. Nosotros, donde fuimos a coger el tren, hay un cruce. Y en el cruce no hay ni estación, ni pasajeros. ¿Qué recuerdas que era lo que más disfrutaba ser tu mamá en su tiempo libre? Bueno, mami era... Aquí en la casa, por ejemplo, nos poníamos a cantar, a bailar también. Le encantaba la música. Eso era lo que más hacía. Le gustaba mucho el cine, leer. ¿Y qué era lo que la podía hacer enojar? No le gustaba el reguero en la casa. No, no, no. Todo recogido, todo bien limpio. Dione, ¿qué consejos te daba tu mamá? La moral, ante todo. Nos dio buena educación a mi hermana y a mí. Que fuéramos muchachas de bien, educadas, que estudiáramos mucho, para que fuéramos alguien en la vida, esas cosas. Ve acá, me hacíate, pero me da mucha pena con Irene. Porque yo le prometí a ella que yo iba a ir a la fiestecita de su casa el viernes. No, no, no. Y a mí, Carlos, me dijo lo mismo. Ay, pero si la cosa es como dice Wilfred, me imagino que mucha gente se quedará sin tomarla. No, no. Todo el mundo va a lo que te dijo, Carlos, ¿verdad? Todo el mundo va a tomar. Bueno, yo supongo que por lo menos haya buena música. Consiga, consiga, sí. Ay, por tu vida. Si se da la fiesta, se tiene que alumbrar con un mechón. ¡Mira! ¡Ay, con lo que me dijo que me echó! ¡Mira, me vas a matar con los gritos, mira! ¡Mira! Y de las labores del hogar, ¿cuál era la que más le gustaba? La cocina. Cocinaba riquísimo. Riquísimo, riquísimo. ¿Cuántos nietos? Tiene tres. Dos de mi hermana y yo tengo una de diez. ¿Ella llegó a conocer algunos? No. ¿Qué fue lo último que hizo tu mamá en televisión? Los Villalobos. La aventura, los tres Villalobos. Si no me equivoco, ¿que en ese momento ya ella estaba atravesando por su enfermedad? Al final, terminando de grabar la aventura, empezó con la situación de la enfermedad de ella. ¿Y a qué tiempo después falleció? Un año y medio. Usted no sabe de la vida lo que me ha llevado a ver eso a mí. Debo ser breve. No dispongo de mucho tiempo. Se trata de los Villalobos. Esos muchachos han sido justamente acusados de un delito que no cometieron, me dice. Dione, tu hermana y tú, las dos, los nombres comienzan con D y me decías que fue idea de tu mamá. Sí, sí, ella fue la que buscó los nombres. El de mi hermana igual, era una, bueno, un cuento, una princesa que se llamaba Danai. Y le puso ese nombre por el cuento y el mío igual, de Simbaes Marino. Y entonces, el mío se escribía con I latina y ella lo cambió y le puso la Y para adornarlo, ¿no? Pero bueno, los dos con D. No te vayas. Tengo miedo. Pingüinito del Caribe. Ay, mi madre. ¿Usted quiere que yo vaya a ir a explicárselo? Bueno, Dione, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista para hablar un poquito más sobre Miriam Vázquez. No, muchas gracias a ti. Ha sido de verdad un placer.